En relación a la Convención Nacional Hacendaria y con la intención de promoverla, hemos pasado en la realidad que el Estado de Chihuahua está actualmente viviendo, donde la forma de distribuir los recursos recablados crea una brecha entre los diferentes estados. Esto, provocado principalmente por el peso específico que se le da a la población en la fórmula de distribución de los recursos. Por lo que consideramos que es necesario revisar y actualizar las fórmulas y criterios de distribución de las participaciones y de los diferentes ramos que integran el ingreso participable para que se modernicen y se adecúen a la realidad actual de los estados, logrando con esto equidad en el gasto. Es importante también regionalizar los ingresos de los estados, actualizando los criterios de reparto para que estos incluyan los factores únicos de cada región y con esto eficientar al máximo los recursos disponibles. Concluyo, es importante modernizar los criterios y reglas del juego en el federalismo actual, con el objeto de, uno, incrementar los recursos de los estados, dos, eficientar la distribución de los mismos, tres, cerrar las brechas entre las diferentes zonas económicas y geográficas del país, cuatro, dar certeza y mayor transparencia a los diferentes ramos que integran la recaudación federal participable. Hablamos del ramo 23, que se refiere al fortalecimiento financiero, al ramo 28, que se refiere a las participaciones, y al ramo 33, que se refiere a las aportaciones de estilo etiquetado. Y finalmente, lo que buscamos es fortalecer la capacidad de ingreso de los estados y municipios. Muchas gracias. Gracias.